Los oídos necesitan un especial cuidado para evitar la pérdida auditiva y algunas de las recomendaciones que debes poner en práctica son las siguientes. En primer lugar, ten en cuenta utilizar tapones o cascos aislantes del sonido si trabajas con ruidos fuertes. Estos productos de protección auditiva ayudarán a que tu audición no se vea dañada por sonidos demasiado intensos. Debes mantener tu oído limpio lavándolos y secándolos durante tu aseo personal, pero recuerda que algo de cera es necesaria para mantener el equilibrio del oído y protegerlo de posibles infecciones. Y debes evitar introducir objetos extraños, incluidos los hisopos, ya que no son nada recomendables para la limpieza. Su uso puede causar daño irreversible relacionados con la pérdida auditiva. No apliques gotas o remedios caseros en tu oído sin la previa consulta a un especialista. Si notas pérdida de tu capacidad auditiva, acude directamente al médico para que trate el problema y te dé las recomendaciones necesarias para evitar daños.